Sí que quiero presentaros a Jesús Iglesias, que es miembro de la Junta Directiva, de la Comisión Ejecutiva de la sección. Desde que él está, todos los asuntos legales van sobre ruedas, así que no tengo suficiente agradecimiento por todo lo que hace por la sección. Pero es que además de ser abogado y de ayudarnos con todo lo legal, aquí hay un pozo de misticismo que nos va... Nos va a compartir con todos para que podamos aprender de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrés. Bueno, vamos a ver. Comenzar diciendo que la ponencia esta para mí es una especie de reconciliación conmigo mismo y con aquella parte de la tradición que fue mi educación, con la educación católica. Yo estaba muy enfadado con el catolicismo porque no me habían enseñado a orar. Eso de la meditación o de la oración contemplativa o del misticismo no llegó a mí. Llegó a mí a través de otras tradiciones, de las tradiciones orientales y de ti también, de la teosofía. De modo que este pequeño esbozo que voy a hacer, este pequeño análisis, esto que de alguna manera va a ser muy sintético porque son unas pinceladas que no se pueden dar más en 20 minutos o media hora, sí que para mí ha sido algo que se gestó en un tiempo como una necesidad y que ahora culmina de alguna manera, no sabemos muy bien por qué, pero culmina en un acercamiento. Y este acercamiento para mí es fundamental. Todo lo que significa encuentro es fundamental. Estos encuentros, si los vivimos en clave meditativa, en clave mística, son una oportunidad extraordinaria a acercarnos a la unidad que tanto anhelamos y que ya la somos, por otro lado. Bueno, entonces, básicamente, este encuentro, esta ponencia, cualquier ponencia, cualquier momento del encuentro es como un mini-encuentro que es la puerta abierta a lo superior, a eso que anhelamos y que somos. Bueno, voy a tratar de pasar de muchas de las diapositivas porque básicamente lo que voy a querer hacer es explicar cómo ha sido a través de la historia la oración contemplativa, qué hemos llamado a la contemplación, cómo la hemos designado, y voy a detenerme brevemente en el movimiento del quietismo y en la figura de Miguel de Molinos, que yo creo que es imprescindible rescatar. Hay que rescatar el amor y este hombre encarnó el amor en su momento. Un amor que fue sojurrado y preso y muerto en la cárcel, bueno, en las cárceles aquellas del siglo XVII. Vamos a ver, bueno, aquí he señalado, como podréis ver, hay distintos términos que aparecen resaltados en amarillo. Son las distintas formas que a través del tiempo se han venido a describir lo que es la experiencia mística o la experiencia de la contemplación dentro de lo que es la oración, el proceso de la oración. Conocimiento de Dios basado en la experiencia, nos dicen los griegos, conocimiento también que tiene que ver con la experiencia basada en el amor, nos lo dicen los hebreos. San Pablo habla de conocimiento de Dios propio de aquellos que lo aman. Los padres griegos hablan de visión intelectual, pero al final lo remiten a una experiencia basada en el amor. En el latín contemplatio nos hablan también de un conocimiento que nace de esta experiencia basada en el amor. Y curiosamente, Gregorio Magno en el siglo VI, que ya nos ha hablado antes Luria, pues ha venido también como a unificar todos estos conceptos y habla de conocimiento de Dios y habla de conocimiento de Dios que está impregnado en el amor, pero introduce un elemento esencial a mi juicio, que es el descansar en Dios. En este descanso está una de las grandes claves de la unión con Dios y de la presencia. Cuando hablamos de la oración en el cristianismo, tenemos que hacer una referencia, aunque va a ser muy somera, a lo que se ha llamado la lectio divina, la lectura divina. Durante los primeros siglos del cristianismo, incluso hasta casi el siglo XV, se dividía en tres apartados. Uno de ellos era la lectura de los textos bíblicos, de las sagradas escrituras. En la sagrada escritura está la palabra de Dios. Por tanto, cuando se escuchaba, se supone que Dios está llegando a nosotros. Y nosotros estábamos prestándole una atención tan cuidada, tan amorosa, tan delicada, tan profunda como cada uno era capaz, y a través de esa atención se movía el corazón. Por tanto, viene a nosotros un movimiento que está en lo devocional, que tiene que ver con lo devocional, con el deseo, pero superior, quizás lindando algo con la voluntad. Y eso se va aquietando, y en el modo en que se va aquietando, se produce la tercera de las fases, que es la que ellos llamaban la contemplación. Entonces, bueno, hay que decir que el término de oración mental es una cosa que surge muy allá, en el siglo XV, de modo que, fijaros, la importancia que tiene de un modo de hacer que era para todos. No importa si eran clérigos, seglares, todo el mundo vivía en esa, se acercaba a Dios. La oración es un modo de acercamiento a Dios. Y todos lo hacían, digamos, de esa manera, que no era una manera sistematizada. Era una manera fluida, en la que se empezaba por una fase, seguía una segunda fase que no era segunda fase, y acababa en la contemplación. Bueno, en el medioevo, siglo XV, aquí se introducen algunas cuestiones que tienen relevancia, y como antes decíamos, hay que hacer resaltar el descanso y la quietud. Y en el descanso y en la quietud se produce algo muy importante, que, a mi modo de ver, la contemplación es como saborear, degustar a Dios, en todo lo que existe. Entonces, de alguna manera, el acercamiento a través de la oración nos conduce hasta, como dice aquí, hasta su íntima presencia. Cuando nosotros, en este encuentro, nos atendemos, nos prestamos atención, nos acercamos, porque la atención es un modo en que Dios nos regala para hacernos sentir su presencia. Si nosotros estamos cerca, atentos, de corazón a corazón, resulta que en esa atención hay unidad. Si desatiendo, ya me voy, estoy en otra cosa, y he dejado a mi hermano, a mi prójimo, ya no estoy con él. Pero en la medida que le presto atención, esa atención, simplemente ese regalo, que nos conduce directamente y que podríamos pasar. Del discurso, del cuánto te quiero, al simplemente, al sentir tan profundo, que yo te estoy escuchando con los ojos del alma, te estoy viendo con los ojos del alma, te estoy sintiendo con los ojos del alma. Y en esa maravilla de unión se produce algo en donde no hay conflicto, donde no hay lucha, donde no hay distancias, donde no hay separación. Por tanto, esto es básico y fundamental. Tenemos necesariamente que sentir que no solamente podemos llegar a ello, sino que cada instante es sagrado. Y cada instante sagrado nos permite la constancia, la presencia, en tanto que la atención sea una atención amorosa, confiada. El confiar, el descansar, es fundamental eso. Bueno, vamos a ver, siglos XII y XIII. Aquí empieza a suceder una cuestión importante, y es que se empieza a prestar mucha atención al análisis de los conceptos. Aquí interviene la mente. Está haciendo aparición la mente de una manera especial. Y empieza a desarrollarse toda una teología de la oración y de la contemplación. ¿Acaso necesitamos de la teología, de las formas para llegar a lo que no tiene forma? Bien, no vamos a condenar nada, pero cuidado porque este puede ser un grave problema. Si nos quedamos atados a las formas, no las vamos a trascender. Con una herramienta, son algo que nos polariza, son algo que nos lleva hacia, pero cuando estamos en la antesala, necesariamente tenemos que saltar la creencia y todo tipo de forma, todo tipo de palabra, todo tipo de deseo y todo tipo de creencia. Bueno, en el siglo XIII los franciscanos establecen unos modos de oración que son acordes todavía con lo que de alguna manera venía siendo la tradición en los siglos anteriores. Siglos XIV y XV son bastante determinantes porque se produce una serie de hechos históricos muy complicados que diezman la peste bubónica, la guerra de los cien años, hay una decadencia moral, los pueblos, las comunidades, todo se diezma. Hay realmente una crisis espantosa en cuya respuesta se tiende a la necesidad de empezar a hacer una reforma. Bueno, esta reforma llega a todos los ámbitos y a pesar de todo hay que decir que a pesar de estas reacciones la contemplación sigue todavía siendo la mira máxima de la práctica espiritual. Bueno, aquí he hecho una referencia, entender que esto es una pincelada, hago una referencia a lo que son la oración en el siglo XVI y a un aspecto muy importante que es la prohibición que se hace no una sino dos veces en los años 1574 y 1578 una vez no fue bastante para prohibir las prácticas afectivas y contemplativas. Ignacio de Loyola no se había alejado, él propone una forma que es próxima a la lectio divina con algunas variantes. Tiene una meditación discursiva, tiene una parte que es de contemplación pero que es en el que interviene la imaginación y movilizan lo devocional y una tercera parte que es la aplicación de los cinco sentidos que es como si fuera una preparación para la contemplación. Bien, resulta que el cuarto padre general de los jesuitas llamado Everardo Mercuriano pues prohíbe la práctica de la oración afectiva y de la aplicación de los cinco sentidos. Esto tiene una consecuencia tremenda, tremenda y es que la vida espiritual de un segmento enorme de la población se queda cercenada en un modo de hacer y entonces nos restringen a lo que es la meditación discursiva es como decir, no tienes la posibilidad de tener una experiencia mística porque eso está vedado solo a unos pocos y tú mantente aquí dentro de esta teología que yo te digo cómo tienes que hacer las cosas. Bien, este carácter intelectual pues va a hacer mucha mella y se va a mantener y a sostener durante varios siglos hasta el punto de que personalidades como Juan de la Cruz no es tenida en cuenta ni en el siglo XVI y solamente se rescatan sus libros ya en el siglo XX. Es increíble. Bueno, hablamos un poquito del quietismo. El quietismo se produce en el siglo XVI y fijaros, ¿qué es lo que persigue el quietismo? La propia palabra ya nos empieza a dar cuenta un poquito de razón de lo que es. Persigue una vida espiritual profunda, una religión interior y personal. Tenjamos en cuenta que lo espiritual no es otra cosa que el acercamiento de un ser humano a un ser humano y de un ser humano a Dios, a lo inefable. ¿Cómo se puede lograr a través de esta vía contemplativa, de esta oración contemplativa, no sea de cercenar y de postergar esta posibilidad? Bueno, se puede vivir al margen de la institución. Claro, ¿cómo se va a autorizar que los poderes fácticos que entonces la Iglesia no solamente era un poder religioso sino político pueda permitir que nadie pueda estar al margen de la institución? Pero es que se dice también que es la vivencia pacífica sin sometimiento a ninguna jerarquía. Nos estamos saltando todo lo posible. O sea, estamos haciendo, en fin, una voltereta en el aire, un triple mortal, ¿no? Claro, las actitudes estetistas, ¿qué nos dicen? Bueno, el abandono en Dios. Entonces, volvemos a resaltar la palabra. Para mí es palabra mágica, palabra clave, la llave. La llave que nos conduce a lo que ya somos. Dice, el hombre que llega al estado contemplativo no está sujeto a ningún poder en la tierra. El deber ha de cumplirse independientemente de la felicidad del cielo o el temor al infierno. A mí esto me recuerda a la necesidad de amar el Dharma, el presente que acontece a cada instante. Lo que se presenta ante nosotros no es otra cosa que la unidad a través de la cual, si nosotros, atendiéndola y amándola, nos podemos sentir uno con ella. De manera que ya no somos nosotros los que nos acercamos a alguien, sino que es la vida la que se hace a través de nosotros. Por tanto, este abandono permite que la vida sea ya en nosotros, sin fricción, de manera amable, de manera fluida, se nos dice. Las actitudes kientistas, como también nos está reflejado, pues implican que no hay necesidad de hacer un acto o adoración externa. ¿Por qué? Porque cada acto ya es sagrado en sí mismo. Si yo lo realizo desde el alma y con el alma, desde mis capacidades superiores, sintiéndome uno con lo que yo tengo presente, ese presente que es pura presencia, que es palabra, que es el verbo, si yo tengo eso, no necesito de otra cosa. Claro, es complicado que eso se pudiera entender. Se nos dice también que no había necesidades de virtudes, porque en el reposo contemplativa el alma es incapaz de pecar. Bien, obviamente, no se nos escapa que para llegar a esa actitud contemplativa hemos tenido que hacer un yoga preliminar, un desapego, un silencio de las palabras. Decía Miguel de Molinos, que ahora vamos a aglosar muy brevemente su figura, que el silencio de palabras es perfecto, que el silencio de deseos es mucho más perfecto, pero que el del silencio del pensar de la mente es perfectísimo. Entonces, bueno, pues de alguna manera todo esto acaba pues con la condena del quietismo por el Papa Inocencio XI, que curiosamente había sido amigo de Miguel de Molinos, como ahora vamos a explicar. Se le condena herético todo lo que está fuera en el patrón de la norma, herejía. Herejía y condena, castigo, etcétera. ¿Qué consecuencias tiene esto? Bueno, pues la mala reputación del misticismo que hasta ahora había sido tradición. Nos hemos cargado una tradición. Así, por la bravas. No se aprueba tampoco la lectura de todo aquello que tenga que ver con lo místico. O sea, no intentes ser místico ni siquiera te aproximes a la posibilidad de entender que existe otro camino. Es grave, claro. Los autores místicos pues caen en la ignorancia, se les ignora y, bueno, vemos que pasajes de la obra de San Juan de la Cruz se asocian con el quietismo y sus manuscritos originales se pierden hasta que reaparecen cuatro siglos después. Bueno, hablaremos un poquito del gran desconocido, del gran místico, que creo que es extraordinario. Los que estén interesados en la mística, que se acerquen a él. Bueno, él fue el principal representante de este movimiento en España. Él nace en 1628 en Muniesa, en la provincia de Teruel y muere en 1696 en Roma después de estar nueve años preso. Su obra principal es esta, es la guía espiritual. Este trabajo, pues, bueno, hay que decir que él, se ordena el sacerdote, él es jesuita, está en Valencia hasta los 36 años y se le manda en comisión a Roma para la beatificación de un personaje que en Valencia era de gran relevancia. Y entonces, él, como era persona que estaba adquiriendo un gran protagonismo, una gran relevancia, se considera que es la persona idónea para que allí en Roma pueda conseguir este objetivo. Allí en Roma empieza a, bueno, es un gran predicador y adquiere una relevancia increíble. No solamente se acercan a los cardenales, todo el clero, sino que realmente pues, es considerado una persona muy a tener en cuenta, hay personalidades de lo que era la realeza entonces que se le acercan. Bien, bueno, lo cierto y verdad es que su obra que se publica en 1675 empieza a adquirir una, bueno, una relevancia y en seis años se hacen 22 ediciones de la obra. Y sucedió lo que tenía que suceder, que entre sus mismos hermanos se suscitaron envidias. Había un gran temor a que personas que tenían estas ideas pudieran ser seguidas por muchas almas y que pudieran ser influenciadas por muchas almas. Y entonces esto, bueno, pone en frente su posición de lo que es la iglesia de aquellos entonces, ¿verdad? en el prólogo está prologado por Fray Juan de Santa María y nos dice lo siguiente, a ver si lo leo bien desde aquí porque está muy chiquitito, fue escrita sin otra lectura ni estudio que la oración y el martirio interior y sin más sacrificios que los movimientos del corazón, guía que desembaraza el alma y la conduce por el interior camino para alcanzar la perfecta contemplación y el único tesoro de la interior paz. Su doctrina es práctica, su luz pura, su estilo sencillo, elevado y su inteligencia clara aunque profunda. esto nos conduce a un camino de bendición, santificación y verdad, camino de sabiduría, paz y fortaleza, camino de quietud, paz y consejo. Está describiendo Budi, Atma Budi, Atma Budi Man en la triada superior está describiendo lo que somos en esencia a nosotros y a lo que aspiramos. Bien, en el proemio nos dice que su finalidad es servir de guía práctica y fijaros qué palabras dice, para ello él recurre más a lo que Dios en su infinita misericordia me ha enseñado e inspirado que lo que la lectura especulativa de libros me ha aportado y hecho conocer de un plumazo dice tenéis la posibilidad de entrar sin discurso sin mente sin deseo esta es una posibilidad yo os enseño es verdad que en la guía espiritual una serie de capítulos está destinado a enseñar a los directores espirituales él es hombre de su época ya bastante hizo con sentar las bases de una oración unitiva que no necesitaba de intermediarios pero bueno él también como Santa Teresa tengamos en cuenta que estaban en el contexto de un contexto del que es muy difícil escapar y en un contexto en el que la dirección espiritual era el ABC es que no podía ser de otra manera bueno nos dice la contemplación es una oración de fe de certeza interior la fe aquí es la intuición es la conexión con Budi es la conexión que una vez que se establece nos permite entender que no es necesario explicarlo porque además no vamos a poder explicarlo no vamos a saber explicarlo algunos hacen poesías extraordinarias que también son como una especie de resonancia que nos invita a todos a participar de esa unidad dice oración de fe de quietud la quietud se repite infinitas veces es palabra que está presente una y otra y otra vez de recogimiento interior esto es propio de San Agustín San Agustín me dice estuve buscando siempre fuera hasta que tuve que darme cuenta de que lo que tenía ya lo tenía dentro y nos explica que hay dos tipos de contemplación una imperfecta que está a la delante de todos que es activa que requiere ciertas actitudes y condiciones del alma hemos de trabajar ese cuaternario inferior tenemos que dulcificarlo tenemos que purificarlo tenemos que acallarlo y la perfecta la perfecta es la que ellos llaman que es la gracia de Dios como que viene ya dada en realidad no sé si es así o si es verdad o si esta diferenciación procede o no procede ¿por qué? porque cuando establecemos diferencias lo que estamos marcando es que nuestra mente nos diga dónde estamos y entonces que ya no somos acreedores o merecedores de la gracia y esto es un grave problema porque la gracia está en nosotros la gracia está en todo la única cuestión es ¿lo vemos? ¿tenemos esa disposición? ¿tenemos esa actitud meditativa en la vida corriente para hacer sagrado lo que llamamos cotidiano? esta es una cuestión que nos la debemos plantear porque en definitiva la meditación no consiste en un acto aislado cada mañana sino en saber estar cercano y prójimo y próximo tan próximo en el otro que me confundo con él y cuando hago algo por él no soy yo ya quien hace algo sino que yo permito que a través de mi atención de mi intención de mi serenidad y mi apertura de mente y de corazón estar completamente disponible para el otro para las circunstancias para lo que se presente como Dharma porque ese Dharma es sagrado bien él en sus obras hace referencia a Santa Teresa de manera directa pero no a San Juan de la Cruz no le cita porque San Juan de la Cruz Juan de la Cruz Juan de Yepes en aquel entonces en Roma no estaba bien considerado nos dice Dios no podrá entrar y poseer el alma si esta no está quieta Dios es quietud y silencio entrará en contacto con el alma que se le asemeja por eso la quietud constituye la base de este encuentro fijaros aquí hay una reflexión que hacer a quien se le asemeje nosotros parece que dividimos lo externo de lo interno en la vida externa bueno somos bastante díscolos en fin tenemos muchas cojeras tenemos mucho que sublimar mucho que purificar mucho que acallar mucho que acallar y luego queremos reconducir queremos sentarnos un ratito y que llegue un silencio y ese silencio no se produce porque hay una sintonía y una sincronicidad y una simpatía entre lo externo y lo interno porque no hay tal diferencia de interno salvo en la mente en la mente creemos que hay diferencias pero no las hay por tanto es muy importante que veamos que nosotros tenemos infinitas oportunidades a lo largo de cada día para estar unidos a Dios a través de una atención soberana de una atención que es el aspecto dinámico de la conciencia que es atma que nos toma y que nos lleva que ya no necesitamos estar en nuestra inteligencia particular para que la inteligencia de las cosas de la vida del universo sea la que se realice en nosotros de ahí que llegar a ese descanso es algo no solo necesario también inevitable y por favor tengamos todos la esperanza y no solo la esperanza sino la certeza de que la unidad ya es por tanto vivámosla de una manera decidida comprometida sagrada ese compromiso creo que nosotros nos lo deberíamos de reflexionar y nos lo deberíamos de pedir a nosotros mismos porque es en la unidad de propósito de un propósito que los maestros conocen y sirven de un Cristo que no debería de estar crucificado en nuestras profesiones sino que es un Cristo resurrecto que es vida por tanto tenemos que pasar del discurso a la vida de la muerte de los modos en que la vida se expresa en el tiempo a lo que es eterno un contemporáneo de Miguel de Molíos a que él cita perdóname un segundo un contemporáneo decía que tenía una ejaculatoria una especie de mantra que decía hágase tu voluntad en el tiempo y en lo eterno cuenta que estuvo repitiéndolo durante tres años sucesiva e ininterrumpidamente y como los esikastas pues llegó un momento de contemplación y de unidad con el todo y ya en los 33 años de vida que vivió ya no volvió a repetir más el discurso por tanto veamos que el discurso la mente está muy bien pero tiene sus fronteras tiene sus límites pero también podemos hacer sagrada la mente también podemos hacer de este instrumento algo que esté iluminado y que sea pura irradiación del amor que la mente y el corazón sean uno bueno voy a darme más prisa porque me enrollo no tengas problemas no vamos dice el recogimiento es constancia llena de fe de la presencia de Dios atención amorosa bueno la atención es el amor y amor es atención esto me gusta sentirlo y recalcarlo creo que es fundamental que seamos amorosos a través de nuestra atención y cuando seamos atentos a los demás todos se darán cuenta simplemente que es que hay amor no hay atención silencio pleno de humildad respeto y sumisión se ha de llegar a una visión amorosa y oscura contemplando dentro de sí en la intimidad sin forma sin imagen ni modo ni figura esto me recuerda al aforismo uno de los yogas de Patanjali la inhibición de las modificaciones de la sustancia mental no sean de multiplicar los actos o acciones sensibles sino convertir la propia vida en una contemplación continua e ininterrumpida hagamos sagrado cada acto por sencillo que éste aparezca ante nosotros es fundamental estas son frases extraídas de la guía espiritual el silencio místico es el silencio interior más perfecto que el de las simples palabras o deseos es el silencio de pensamientos fijaros lo que dice por eso la propia humanidad de Cristo y sus misterios son objeto de meditación pero no de contemplación donde el silencio sustituye al discurso nos dice la meditación siembra el primer paso la contemplación coge la meditación busca la contemplación halla la meditación rumia el manjar la contemplación le gusta y se sustenta con él has de saber que es tu alma el centro la morada y reino de Dios cuanto nos recuerda la santa Teresa pero para que el gran rey descanse en el trono de tu alma has de procurar tenerla bien limpia quieta vacía y pacífica debes tener siempre pacífico el corazón para conservar puro ese vivo templo de Dios no hay nada que no sea el templo de Dios y con recta y pura intención has de obrar orar obedecer y sufrir sin género de alteración cuanto el Señor puede servido a enviarte no rechacemos nuestro Dharma no queramos hacer un futuro distinto amemos el presente tu principal y continuo ejercicio ha de ser pacificar ese trono de tu corazón para que repose en él el soberano rey el modo de pacificarlo ha de ser enfrentándote dentro de ti mismo vuelve a citar palabras de San Agustín por medio de interior recogimiento y atender vuélvete a quitar siempre que te alteres porque solo quiere este divino Señor de ti para reposar en tu alma y hacer un rico trono de paz que busques dentro de tu corazón por medio del interior recogimiento y con su gracia divina que busques dentro de tu corazón el silencio en el bullicio la soledad en el concurso la luz en las tinieblas el olvido en el agravio el aliento en la cobardía el ánimo en el temor la resistencia en la tentación la paz en la guerra la quietud en la tribulación porque estar atenta a Dios llegarse a él seguir seguir sus internas inspiraciones recibir sus divinas influencias adorarle en su íntimo centro venerarle con un pío afecto de la voluntad arrojar tantas y tan fantásticas imaginaciones que ocurren en el tiempo de la oración y vencer con la suavidad y el desprecio tantas tentaciones todos son verdaderos actos aunque sencillos y totalmente espirituales y casi imperceptibles por la tranquilidad grande con que el alma nos produce aquí hemos llegado continuamos continuamos con la ponencia de Fernando Álvarez de Torricio con la ponencia de Fernando Álvarez de Torricio con la ponencia de Fernando Álvarez de Torricio la noche oscura de la y después a la 17.30 y si prescende ambas van a ser de fortuna y si prescende sobre la mística del barbarita de la y si Gracias.